El 5 es mío A ver Oiga El 5 es mío Un, dos, tres El 5 es mío Un, dos, tres Beba Beba Que viva los compañeros Que viva los dos compañeros El 7 es mi compañero Ya, el 6 es mi amigo El 7 Cumpleaños Cumpleaños Te deseamos aquí Cumpleaños Un aplauso para los compañeros 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 Un aplauso para los compañeros